Creo que cuando tejes algo con las manos es maravilloso y... A ver, espérate, vamos a parar un momento. Hola, mi nombre es Alicia, soy casi sin bolevaje en las redes. Es un proyecto creativo que creí hace años. Cuando vine a Alemania, mucha gente me aconsejaba para aprender alemán hacer cursos de cocina. Yo no encontré en la cocina nada que me entusiasmase. Encontré un pequeño set amigurumis en un supermercado y fue la semilleta que empezó todo. La inspiración es crear algún Jan Bombing, en el cual expresar todo el amor que le tengo a mí al tejido y que así pueda inspirar a otras personas para que ven a este mundo que tanta satisfacción me ha dado. Tocar la lana, sentir la lana, es una sensación muy especial. Normalmente la idea me viene de repente y sobre todo cuando toco un hilo. Y digo, esto puede ser un diseño especial.